Muy buenas Youtube, soy Javi y este canal es Diego Guay Música en Videos y por favor si aún no lo has hecho suscríbete a este canal En este vídeo vamos a hablar de cómo construir una base de seguidores o fans, gente que realmente le interesa lo que tú haces Que va a estar dispuesta a comprarte todo tu merchandising, va a estar dispuesta a ver todos tus vídeos, va a estar dispuesta a darte dinero porque le caes bien Básicamente eso es lo que es un fan, un seguidor real Entonces hay mucha gente, no sé si habréis oído esto, pero hay mucha gente que dice que para construir fans, fans que te adoren, que te estén besando el culo, literal Y que además compren o vean o hagan todo lo que tú quieres, tienen muchos consejos que darte, ¿no? Hay muchísimos, o sea, yo voy a poner aquí en Google Cómo construir, mira, te sale una base de fans, una comunidad, cómo construir una casa, no, vamos a ver, cómo construir una base de fans Entonces, aquí suelen ser los fans, claro que se utiliza en la música, ¿no? Vamos a decir, pero vamos a ver qué es lo que dice Music, Músico DIY Mira como mi canal Esto es de CD Baby, que es una distribuidora y tal, ¿no? Entonces, por supuesto, hoy en día hay muchos artistas que hablan con sus fans en redes sociales Pero estas conversaciones siguen las fotos en relación tradicional fan-artista Empezar una conversación O sea, una conversación en ambas direcciones, ¿no? Entonces yo os digo, os estoy diciendo aquí qué es lo que pienso yo de los fans Si vosotros me decís debajo en los comentarios, pues mira, para construir una base de fans lo que tienes que hacer es bla, 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 bla No quiero ninguna mierda gratuita Entonces, las redes sociales, ¿no? El hecho de estar proactivo, ser proactivo en las redes sociales Sí, eso te puede ayudar hasta cierto punto Para una persona como yo, que como os decía hace poco, las redes sociales me parecen basura Me hacen auténtica basura para perder tu tiempo Pues no vais a entablar muchas conversaciones ahí Eso sí, yo me preocupo siempre de contestar todos los comentarios O sea, que si no los he hecho, deja un comentario debajo Entonces, contestar siempre Lo que dice aquí, la regla número uno de las... La regla número uno con las conversaciones es contestar siempre cuando un fan deja un comentario o te envía un mensaje Cada conversación es una oportunidad de crear una relación más estrecha con ese fan No desperdicies la oportunidad Pues eso, que dejéis comentarios que os responderé a todos los comentarios Haz que se involucren Una vez que se ha empezado a hablar con tus fans, el siguiente paso es involucrarlos Así que, aparte la cortina y enseñale lo que pasa con tu música y que participe en el proceso creativo Bueno, insisto, está todo enfocado hacia la música y tal Pero yo no lo quiero enfocar hacia la música, con lo cual debería buscar otro asunto, ¿no? Bueno, no sé Que sea algo personal Sí, pues eso, que te hagas amigo de tus fans y bla 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 y tal No sé, no me ha convencido nada de esto Yo, lo que siempre he oído Que dicen que funciona muy bien, por ejemplo, en el caso de YouTube Que es donde me interesaría tener fans reales que viesen mis vídeos Que no os estoy pidiendo que compréis nada, solo que veáis los vídeos Lo que solían decir que funcionaba muy bien Y por ejemplo a gente como Romuald Fons le iba de perlas Era hacer sorteos ¿Qué pasa? Que para eso te estás gastando una pasta Porque estás dejando ahí 600 pavos en una cámara con no sé qué y tal Que en mi caso, pues bueno, podría regalar una cámara vieja o algo así Y obligaros a que... Lo que pasa es que eso, hasta cierto punto, ¿cómo sabes que eso? Que la gente que, por ejemplo, le pides que se suscriba Se suscribe, se desuscribe al día siguiente O a las horas, ¿no? Esto es un poco como el Sub4Sub Que algún día hablaré también del Sub4Sub ¿Por qué no debes hacer? Precisamente si quieres construir una base de fans No debes hacer Sub4Sub Porque son subs falsos Entonces lo que quiero decir es Los sorteos siempre dicen que eso funciona muy bien, ¿no? En YouTube en concreto Yo, sinceramente, pues no sé Como no os queréis os puedo firmar esta púa Os firmo esta púa Y la sorteo entre todos los que participen No, ahora en serio Que me vale la pienza un montón Pues quiero decir que yo no me voy a poner a sortear cosas Sobre todo porque no me sobra la pasta Y por otro lado Tampoco pienso que sea una forma real De conseguir que, pues eso La gente haga lo que tú quieres Porque tú lo que tú quieres Es que consuman tus productos Que te compren Que eso, que te den visualizaciones Que te hagan, que hagan algo por ti Entonces Así que es cierto que esto es un toma y daca, ¿no? En ese sentido no me parece malo de sortear cosas Pero primero tienes que O sea Tener algo bueno Algo que me desca la pena Que la gente esté dispuesta a hacer esa acción que tú quieres Para conseguir un sorteo De todas formas Hablando de esto, de la música Todo eso Una vez escuché que Un grupo para subsistir O sea, para vivir de la música Solo necesita Mil fans reales Bueno, reales no Fans de estos Fans de a tope, ¿no? Porque si tú tienes mil fans De verdad Que te compran todo Que no sé qué Que no sé cuántos y tal Van a ir a todos tus conciertos Van a pagar la entrada A todos tus conciertos Van a comprarte los discos Van a comprarte las camisetas Van a comprarte la gorra El no sé qué El babero para no sé quién Y tal Te lo van a comprar todo Entonces Para conseguir esos mil fans reales Necesitas tener Pues igual Diez mil O cien mil Vamos a poner Que un uno por ciento ¿No? No es tan difícil O lo que sea O un diez o tal De conseguir esos mil reales Que realmente te pagan todo Y Y eso pues no sé Parece que es una máxima No sé De hecho Lo voy a buscar A ver quién dijo eso De dónde salió eso Porque yo Me lo creí Cuando le leí Mil fans reales ¿Qué es la teoría De los mil fans verdaderos? Mira esto sale en lifestyle El cuadrado A ver qué dicen aquí A ver ¿Por qué es rotundamente cierta Y cómo van a ayudarte A generar ingresos A corto plazo En tu negocio online? Mil Diez mil Cinco mil Deja de hacerte una pregunta Antes de empezar ¿Cuántos suscriptores necesitas Para que tu negocio Sea viable económicamente? Bueno Este tío Yo vi una vez Un vídeo suyo en directo Y tal Y No sé La verdad es que no me pareció Muy creíble Pero sí que el tío Pues vende Que vive de ¿Quieres reinventarte En el mundo digital? Me ha salido un pop-up Es hora de emprender online Y conseguir Despedir a tu jefe Y cambiar tu vida Una idea Que funcione en la nube Liberarte del miedo Dar el paso A la hoja de ruta Y el método para emprender Nada así Bueno Para ello te voy a explicar Qué es la teoría De los mil fans verdaderos Y cuál es tu objetivo real Antes de venderla Bueno En fin Oye Que os dejaré el enlace Porque no me apetece Leerme toda esta chapa De blog Que pone Mil true fans Mira Esto es One thousand No mil One thousand true fans Que es de Kevin Kelly Cofundador de Wired Magazine Publica un artículo Hablando de los mil fans Puede vivir y mantener Su carrera Si consigue tener Mil fans verdaderos ¿Lo veis? Ya decía yo Que esto existe Joder Kelly daba estos riesgos Comprar todos los productos Que crees Eso Lo que os digo Te tienen que comprar todo Recorrer sin duda 200 kilómetros Para irte a cantar Escribe una versión deluxe Aunque tengan la normal O sea Pues eso Son gente Pues fans Fanáticos ¿Vale? Que es donde viene Es una breviatura Vamos a decir Entonces Pues aquí eso Aquí hablaremos del engagement Y todas estas cosas Obvio El tema de cuántos suscriptores Son de calidad Que es para mí un fan verdadero El diálogo La relación genuina Bueno Si pues hablan un poco Todo el rato de lo mismo ¿No? Entonces Eso es por un lado Lo de la teoría De los mil fans Y eso que quizás Lo desarrolle en otro vídeo No sé Veremos Pero en resumen Lo que quería decir De esto De construir Conseguir fans ¿No? Que eso es la O seguidores O lo que queráis De verdad Que compren todo Como dice este señor Pues al final Eso es muy difícil ¿No? Eso es algo Que es un trabajo Constante Diario Que te supone Un esfuerzo Muy grande Ahora bien Una vez que lo consigues Pues es un chollo ¿No? Porque si imagínate Que consigues Yo en mi caso Si tuviese Mil seguidores Que me viesen Todos los vídeos Que hago Que estoy haciendo vídeos A diario Por cierto Si no lo has hecho Suscríbete a este canal Pulgar hacia arriba Y deja un comentario Deja un comentario Sobre la teoría De los mil fans O lo que quieras Bueno en serio Si consigues eso Es un chollo Porque vives Haciendo lo que te gusta Te compran todo Por cierto Creo que hice En su día Merchandising Pero quizás Vuelva a hacer Un merchandising Algún merchandising Nuevo O algo así Y veremos Si se vende O igual Debería sortear eso Para mis verdaderos fans No en serio Ahora lo que quiero decir Es eso ¿No? Que al final Eso es muy difícil Es muy muy difícil Porque la gente ¿Por qué se va a fijar en ti? Yo creo que Más que pensar en Si establecer diálogo O tal no sé qué ¿Por qué la gente Se va a fijar en ti Y no en algo De los miles de millones De personas Que están haciendo Lo mismo que tú Que lo hacen igual que tú Que son mejores que tú ¿Vale? Y que además de eso Ya les conocen O sea Ya conocen a esas personas ¿Por qué van a dejar ¿Eh? ¿Por qué van a dejar De perder su tiempo Consumiendo Otros productos En vez de verte A ti Y eso es Yo creo que la pregunta O que tienes que saber Responder A la hora de intentar Crear una comunidad ¿No? Eso es lo que De verdad Te importa Hay muchas cosas Que son superficiales Tal No sé qué Pues yo que sé La imagen Estética Ser guapo Ser feo Por ejemplo No voy a mencionar Pero hay un tío Que es gordísimo Que sin embargo Tiene miles de millones Bueno miles de millones Tampoco Tiene millones de fans Y que van creciendo Y hay muchas personas Así Y no son ni muy guapos Ni muy listos Ni tocan muy bien Ni hablando de la música Ni hacen nada Del otro mundo Sin embargo Han conseguido Crear comunidades De muchísimas personas Y yo te digo Que si consigues Y ganar un millón De seguidores Por ejemplo ¿No? De esos Con que tengas Pues no sé Qué porcentaje sería Pero vamos Que vas a tener Más de mil fans Entonces vas a vivir Como un rey La historia es Cómo lo haces Y yo creo que esto Debería ser Una serie de vídeos Para que me los pueda ver Yo cuando esté pensando En Joder ¿Por qué no me ven mis vídeos? Y tal Que la respuesta Básicamente siempre Llega a ser la misma Que es que no tengo seguidores ¿No? O sea Tengo los números Porque hice pufas Pero no tengo seguidores Entonces ¿Cómo consigo Los seguidores de verdad? Que realmente Sean fans De esos de aquí Que estamos diciendo Que consuman todo Que me paguen todo Que me inviten A una birra Viendo mis vídeos Y todas esas cosas Entonces Esa yo creo Que es la gran cuestión Entonces Seguro que luego Hay algún estúpido Que me deja Un comentario Como el que me decía Hace poco Había un comentario De un tío Que me decía Pero este tío ¿Quién se cree? Refiriéndose a mí ¿No? Y es como Pero tú ¿Quién te crees? Que te bloqueo ¿Sabes? Que no puedes volver A ver ninguno De mis magníficos vídeos En toda tu vida No, ahora en serio La verdad es que Conseguir fans Es una historia Muy chunga O sea Fans de verdad Fans de pegote Es fácil Pero de verdad Es muy difícil Y creo que vamos A seguir trabajando En esta dirección Para ver Que es lo que se puede hacer Para conseguir fans Entonces nada Si te ha gustado este vídeo Ya sabes Puebla hacia arriba Y suscríbete Convirtete en un fan De verdad Ayúdame a Crear mi comunidad Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Chao Bueno Mira tú que bien Pues he hecho otro vídeo De 12 minutitos Bueno Aún no han pasado Los 12 minutos Pero voy a hablar De estos 30 segundos Que faltan Porque lo cierto Es que ya sabéis Que llevo un tiempo Haciendo esto de la mano Y que bueno El rollo de siempre No saldrá ahí Mi autorretrato Dentro de poco Si no ha salido ya Y si por lo que sea Aún no te has suscrito Y has estado viendo El vídeo hasta el final Tienes que darle encima Para suscribirte Y al izquierdo Te saldrá un vídeo Pues de La mejor opción Para el usuario Entonces nada Espero que te haya gustado Hasta el vídeo Un saludo Chao